arena ok tienen la oportunidad de ganarse nada más y nada menos escuchen bien 50 dólares todos los días no pueden pasar por ahí pero hay un premio de dos mil dólares para el entrato uno que aquí pueden ver entonces hay un total de 21 mil dólares en premio y lo están repartiendo a diarios y está distribuido la siguiente manera 3.700 dólares en usb y 18 mil dólares en nfc ok entonces lo único que tiene que participar es ir a entrar al link de la descripción que se lo voy a dejar le voy a dar el link de la descripción del proyecto para que vean para que les analicen si ustedes no conocen este proyecto los invito es fútbol manager ok es como total efe en fútbol manager fifa manager donde vamos a tener nuestro equipo vamos a tener que armar el 11 vamos a participar muchos factores van a influir hay 11 manera de ganar y obtener ingresos en este juego ya se lo dejé en el vídeo anterior voy a hacer otro vídeo de ellos pero quiero invitarlo a que participen en este airdrop ok que está lleno de premios y se lo voy a decir a continuación mire lo único que tiene que hacer dice doctor ganar 21 mil 750 dólares a 122 afortunados todos los días 50 dólares en usb ok o un kit valorado en 100 dólares para elegir o sea la persona elige que quiere vale y el ganador se publicará diariamente en twitter una un solo ganador ok de 2 mil dólares en usb se recuerda que va a estar a hablar de polygon ok en trato tú no se sorgera un ganador de mil dólares en usb entre todos los del airdrop ok bien que de inicio equipo completo de socar arena con 16 jugadores en nfc se sortearán entre todos los airdrop según sus entradas o sea mientras más entradas tengas mejor o sea mientras más comparta con las amistades mientras más comparta con el equipo va a obtener más entrada y esto todavía le quedan 13 días así que participa es muy fácil ganarse mil dólares vean aquí dos mil dólares perdón dos mil dólares hay un ganador de dos mil dólares y se pueden ganar 50 dólares todos los días si eres la persona que más referiste amigo ese día ok bien un nfc épico se entregará a la persona que refiera a más personas ok por aquí ganas más un súper raro nfc players entregará a la segunda persona que recomiende a más personas un súper raro nfc players se entregará a la persona que recomiende a más personas y un juego raro nfc se sorteará entre las personas del airdrop según sus entradas un juego raro nfc se sorteará entre las personas del airdrop según sus más entradas o sea mientras más entradas tengas mayores posibilidades tiene ganar aquí yo participé pero yo configuro mi twitter y no entiendo por qué a mí no me agarra y ese tiene este problema lo tengo de hace tiempo si alguno sabe cómo solucionarlo me ayudaría bastante porque yo es mira yo lo estoy siguiendo y está en mi cuenta entonces yo lo de aquí continuar y dice que hace ni por lo menos no sigue este usuario en twitter ok palomino ansoni y yo pero si lo sigo pero no entiendo por qué me da el error y este error me hace tiempo con los glen ok cuando es con twitter entonces bueno sin más que decir puede ganarte mil dólares totalmente gratis simplemente con sus clientes sus redes sociales y estar pendiente de todo y estar pendiente de cualquier notificación de soccer arena un proyecto que promete que me encanta que es fútbol y que se viene el mundial papá así que cuidado a la bota de honrón este juego con el tema del mundial que se viene sin más que decir esto fue soccer arena los veo en el próximo vídeo